Los locos Adams sorprendieron al mundo. Por supuesto están con nosotros nuestros televidentes niños. Con la familia Al Rojo Vivo. Las leyendas más oscuras de Latinoamérica sembraron el terror. Horrible, horrible, la verdad que sí. Y este Halloween, literalmente, nos vamos de este mundo. Prepare sus maletas y embarque con Al Rojo Vivo. Los voy a convertir en raza. En el Día de las Brujas entre las Estrellas, 31 de Octubre.